Buenos días a todos los miembros de la serie 40. Estamos haciendo un reportaje aquí con Zacarías para que le lleve un saludo a todas las familias de nosotros que están allá por Europa. Primeramente un saludo a Adam, la esposa de San Emilado, un niño. También un saludo para todos los peronenses que se encuentran en diferentes partes del mundo y esperando que Dios lo acompañe por allá y que siempre se recuerden de nosotros que aún tenemos la esperanza de también conocer esas viejas. Pablo, te invito para que le den una vista para ver cómo se está desarrollando este encuentro de la serie 40 al parque. Por favor, mueve para allá. Batería baja, mi hijo. Batería baja, mi hijo. ¿Quién es la cama? ¿Quién es la cama? ¿Quién es la cama? ¿Quién es la cama? Dame yo irme para allá a ver si lo sabe. Sí, vaya allá para que usted se saga. La manzana, allá comiendo manzana. Mueva, sí. Estaba colocado para ese maniquí ahí. ¡Mueva, sí! Así. Estamos bien aquí en esta fiesta para sonarles. ¿Y algo para Quijito Bellamán? Saludos en especial a ese querido hermano. Los quiero con el alma. Esperando que llegue a verle la cara de que está blanco. Frente de la tienda veranísima.